Gracias compañeros en estudio de HCH, Televisión Digital y a todos los televidentes en todo el territorio nacional. Continuamos en emergencia a nivel nacional con la tormenta Iota. Hoy nos hemos trasladado a la carretera que conduce de Ciguatepeque hacia Miámbar y también el Rosario Comayagua. Aquí estamos a la altura de los Chahuites de Ciguatepeque, donde esta carretera prácticamente ya casi la mitad se ha destruido. Se está derrumbando poco a poco y sigue lloviendo en esta zona. Aquí es necesario que vengan las autoridades del Codem de Copeco para que señalicen debidamente, ya que las personas de este lugar han puesto ramas, pero hay personas que no respetan y circulan en sus vehículos o en motocicleta en la orilla. Esto está bastante peligroso y se sigue derrumbando poco a poco esta zona. Repetimos, estamos en la carretera que conduce de Ciguatepeque hacia Miámbar y el Rosario Comayagua. Y al fondo podemos observar, poco a poco se está derrumbando. Miren, la carretera se sigue destruyendo a raíz de la acumulación de aguas lluvias y continúa. Prácticamente aquí ha estado lloviendo 24 horas en esta zona y ahorita a esta hora de la tarde continúa lloviendo. Continuamos con el monitoreo de daños en diferentes lugares de la zona central y en esta ocasión llamando a la población, a los conductores que transitan por esta zona. Repetimos, a la altura de la comunidad de los Chahuitos y Guatepeque, carretera que conduce a Miámbar y el Rosario Comayagua, tener mucha precaución porque la carretera ya casi la mitad se ha destruido a raíz de las fuertes lluvias. Y si no hay un trabajo pronto o una señalización, esto se seguirá derrumbando por completo. Y al otro extremo pues no hay donde puedan pasar más los vehículos con normalidad. Así que mucho cuidado en esta zona, mucha precaución. Para HCH Noticias les informó Ricardo Castro.